Yo grito a las mujeres Y sufriendo estoy, sentí en que te fuiste Mis ojos lloran al tu verte admirar Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre, siempre me engañaste Jugaste tú con mi sincero amor Nunca pensé que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Música Nos invitamos a cantar a todos Dice así Y sufriendo estoy, pero fuerte Mis ojos lloran al tuerte Y pensar Y mi amor Y pensar Y mi amor Pero siempre Pero siempre Y me engañaste Y me engañaste Y me engañaste Y me engañaste Nunca pensé Nunca pensé Que tu amor fuera una mentira Que tu amor fuera una mentira Y todos una bulla Y me engañaste Dale yrazo Música Música Gracias por ver el video.